Dani es una persona que si tu rapeas Te dan ganas de rapear Escucharlo, de rapear, de ponerte a rapear A mi Dani es una Un freestyler que me representa Muchísimo Hola Khan, te he seguido Muchas gracias de Herrera17 Te voy a seguir yo también, pero por la calle chaval Ten cuidado, hoy estoy tranqui Hoy con mi cafelito, ya sabéis que Los cafelitos de Khan son muy tranquilos Como me lo estabais pidiendo muchísimo Tenemos no un vídeo más de Dani ¿Cómo empieza esto, no? ¡Vaya vidasso! ¿Pero qué producción es esta? Que siempre está en pleno ¿Saben qué? Siempre está en pleno ¿Saben por qué me retiro del juego? Porque estos pelotudos me tienen los huevos llenos A ver, vamos de nuevo ¿Por qué no decís que te retirás? Porque te duele tener que saber ser menos Es que fluye Es que me de nuevo Y me pega Este es un camino que está lleno de minas Esquivo la necesaria Para llegar hasta la cima ¿Qué más? Buenísimo Y vos seguí ahí abajo Las dos me gafas dicen que yo no soy un carajo Yo pude haber sido un renacuajo Pero todo lo que yo me gané Si lo gané con trabajo Así que no me podes decir nada De que en todos los minutos Te solté la preparada Si yo contra vos no tuve que pensarte nada Lo que quiero decirte lo te lo digo en la cara Como me salga Como si nada A mostrar comida Solo entrada Vos elegís Y esto no es pavada Es una cosa que nunca antes fue mostrada Buenísimo, Dani, eh Es que es muy, muy bueno En realidad no necesito la energía de la gente Yo soy fiel a mi piel, mi sangre y al lente Yo siempre soy paciente Pero soy potente Porque absorbo la energía de todo el ambiente Y se trasplanta como una flauta Yo hago lo que yo quiero Lo que a mi me plazca Lo que a mi me nazca Lo demás es farsa Vos te tomas línea Y no sos de nazca Ey, basta Esto no es inicio Somos vos solo el que se va a caer Pa'l precipicio No supiste jugar contra este edificio Te ganaron los nervios Te ganaron los vicios Es que fluye muy bien Fluye muy bien Y todo está metido en una línea En una línea de Que tiene sentido, ¿sabes? Y fluye y te lo cuenta Me gusta muchísimo, Dani Tiene un estilo muy propio Y muy real Mi oficio es de frimar detrás de ella Dejar mi huella Vos sos el mismo que por la fama Ve el lente y se estrella Yo no, no soy como Taylor Swift Me chupa la huevo la fama Y lo que hablen de mí Yo sé lo que saben Lo que sé Y lo que saben MCs Lo demás no saben ni qué decir Están corriendo, flasheando Que son salvajes Están conmigo enfrente Y ya no tienen el coraje Que decían tener Porque tienen hoy los vendajes Se sacaron los guantes Mejor que ragen Es un tío que cuando rapea Ni miro las palabras Ni miro las palabras que hay Porque me dan igual Disfruto más verlo rapear Que verlo centrándose En que tiene que decir salvaje Quiero que él haga lo suyo Es muy bueno No tengo nada que perder No tengo nada por ganar Si todo lo que me gane Pues con la respuesta La responsabilidad Y el respeto que conservé Desde que empecé Cosa que nadie va A poder bajar Y lo saben los que están acá Lo saben los que están allá Cada vez que me subí Siempre fue a representar Nunca fue para mentir Si pa' decir la verdad Siempre para destruir A MC Fake del rap Lo que no saben lo que crucía Mi rap siempre fue para hacerse Pura la poesía Y aunque pasaba el día a día Yo sí lo sabía Que aunque yo intentara Iba a llegar mi melodía Yo no quería Yo estaba con lo mío en la mía Saliendo pa' la esquina Quemando la sativa Capala indicaba Que la melodía era mía Y así fue como lo hacía Y crecía Día a día Y nadie hacía Que mi poder baje Porque siempre crecía Con poesía Yo terminé creando una cría Que salió con la mitad De rap que yo Pero bueno Tiene más años de edad Y menos atención Eso capaz fue Que le ganó la presión Contra alguien Que se descargaba energía Esto es buenísimo Esto es tremendo Esto es una locura Esto es locura ¿Eh? Dos Uno Tiempo De cualquier manera Me parece mal De tanto que lo vea No me das escuela No me das pelea Tanto que no me hable No me lo vea No me das pelea Ya ni que se crea Me habla del quinto Como si eso fuera escuela Papi salí a la casa Y mira que es difícil Dar las cosas afuera Tan más difícil Que acá adelante Así que no te hagas el contrincante Si solo mantienes Con principiantes No suena bien Tu propio parlante Que estén adelante Que escucha al instante Cuando ves que este Por no perder elante Demuestra que tiene la escuela La palma No porque eso es un arrogante Esto es increíble Esto es increíble No, no, no La vea muy bien Dice que me dura Una milanesa Por lo menos lo admite Y no hay una peli En su cabeza Mira el clan Mira el clan El clan El clan es como el RC en España Yo no dejaría que descienda nunca Y aunque descienda Debe venir a trabajar Al banquillo Mira, mira, mira Como disfruta Como mira Parece el César Parece Julio César Diciendo a quien Quien debe morir Es él Quiero que él muera Venga, vengo a demostrar Que puede Yo también te gano Con los huevos Pero no meto excusas Ni digo que soy un nuevo Yo no dije que soy un nuevo Soy más viejo Que todos estos pendejos Que se me creen raperos Y él hablándome Como adulto Este capataz Que te me hace Ese grande tonto En un año más Ay So, perdóname Que te joda Al menor Lo voy a mandar A la alcoba Porque piensa Que se la sabe Toda Si no fuera Por el Pedro Estaría siguiendo Las modas Siguiendo las modas Guacho, no me jodas Es infierno Ey, no tomo El agua del terno Solamente yo En mi inverno Que va a tener Más caché que yo Si este es un cheto De Palermo Que me hablas Después de éxito Me hablas De continente Campas de México También de léxico Vos tenés un papá rapero En mi familia No rapea a nadie Doble mérito Doble mérito Mi flow es el hip hop Te mato solo Trollos Te machaco Con el flow Y con mi ejército No muy coherente Como que no rapeas Si tenés a tu papá Rapeando el frente Imagínate Esa es buena Esa es buena Esa es buena En verdad Que vos deciste Respetar A mi la verdad Que siempre Me dio igual Aunque haya 10 personas O 100 Yo voy a rapear Igual Yo voy a rapear Igual No te entra En el Palermo Hombre Ya quería seguir Viendo esa batalla Quería seguir Viendo Entra muy bien Aquí Si no vos tenés improvisaciones Para que me hablas de opciones Yo me muestro tal cual Como mi emociones No miento lo que escribo En mis reclones Como otros que flashan De profesiones Son ladrones Son solo clones Son solo siomes Se viven parando Enfrente mío Y los vivo Partiendo al diome Tonto sigo Aprendiste de mí Yo te conozco Cuando no clavabas Una en el free Y ahora venís a hablar Que esta es tu profesión Yo no lo hago por plata Yo lo hago por pasión Viene a hablarme A tirarme Todas a sus metras Es verdad Yo tendría que hacer dieta Porque estoy obeso Y es por exceso de letras Tu doctor está llegando a la meta Estás compitiendo conmigo Y te quedas careta A mi quien carajo me respeta Todos ellos Los que importan El resto son fecas Para que pierdas algo justo Lo que digo yo a vos te lo escupo Tengo que hacer dieta Eso sería lo justo Si me pongo las pilas Termino comiendo el mundo Y eso no tengo mentira Vos saben que tengo mucha más Esa poesía Y ya me encanté de competir Esto es mítico Le perdí el gusto a la compa Y le agarré a la melodía Dani es una persona Que si tu rapeas Te dan ganas de rapear Escucharlo De rapear De ponerte a rapear A mi Dani Es un freestyler Que me representa muchísimo Esto solo es el comienzo Yo no voy a explicarte Lo que pienso Menosivo No pensas responderme Y establecer un lienzo A mi no me sirve eso Yo soy como una araña Yo construyo un otro piezo Sigo escalando Peldaño por peldaño Y aunque pasen los años A mi no me rompen los huesos Le falta mucho Pero de eso no deliro El que me voy a retirar Eso es seguro Voy a darte la ventaja Pa' que vos tengas futuro Si no te va a chocar el muro Y va a ser más duro Que chocarse contra Ares Vos tenés lunares Hay instrumentales Y multinacional A mi todas me dan iguales Y no me meto con un chakra No voy a defenderme Si el del frente no me ataca Yo no pienso ni sacar una faca Vos sácame la y taca Sin balas quedaste nata Y pasó el invierno Se viene el ojano Y también vienen tus nervios No voy a poner adverbios Tienes fortuna Pero te muestra La carencia de cerebro Me encantaría resumirlo Que acaba de pasar No sé qué decir No sé qué pensar No sé qué fluir Si no me dijiste nada No puedo contestar Pa' que voy a rapear Si me llego a despertar Vos te vas a asustar Te vas a tener que ir Y si vuelvo para atrás Te vas a encontrar Un animal que te pone el fin ¿Cómo lo ha arreglado, eh? ¡Muy bien! A mí me da igual Aunque me pongan temática Me logro expresar Digo lo que pienso No lo que piensan de más Lo que piensan de mí Tampoco me llega Por eso raperos No doy ni moneda Después me dicen Que son estrategas Quieren buscar la fama Pero la fama les llega Y les pega Les duele la cola Después se hizo entrar Conmigo con la verdad sola Estoy sonando la consola Cuando yo empecé Éramos poco Ahora llenamos ya la cola Llenamos todas las alas Nos vienen a escuchar Y ahora nos pagan la entrada Seguimos viviendo Con la misma cara Como si no nos hubiera pasado nada ¡Bien! ¡Wow! Es buenísimo Es buenísimo Vos sos el reno Que no sabe pa' dónde direccionar Si te solté las cuerdas Y no podés parar Si te solté las cuerdas Y no supiste Que mierda rapear Porque voy a rapear Si yo no soy de este planeta Si me pongo a rapear Nadie va a entender mis letras Así que no hables de rap Si vos sos solo un careta Poné a escribir la cartita Y poneme bien la galleta ¡Wow! Te pongo bien la galleta La mía tenía paso La tuyo recateta Otra vez te educo Y ni me puse violento ¡Wow! Me puede ganar Ni se puso violento Yo te puedo ganar Y no tenés cinco por ciento Así que no me hables de ejemplo Ni talento Porque sabés que te va muerto Si me concentro ¡Wow! Están un par muertos Pero contra el gozo Eso vos sabés que no es cierto Que entraste en una especie de desierto Puedo enfrentarte a vos A dos o a mil doscientos ¡Wow! Me enfrenté en una especie de descierto Sé que lo que me decías No era la mitad cierto Estamos en este concierto No te dejo muerto Te dejo vivo Y que sientas el sufrimiento ¡Wow! Estoy vivo y siento sufrimiento Deportar en el hombro Una barbaridad de talento Pero tengo los huevos De demostrarlo en cada evento Rapear bien Irme para mi casa Está contento ¡Wow! Ya te puedo dar un respacio ¡Eh! Así que anda más despacio Estás actuando como un payaso Si te pesa la mochila Pásamela a mí Que yo me la calzo ¡Oh! ¡Hasta la calzás! ¡Qué cocos está jodida! ¡El pavo! ¡El pavo lo vive! ¡Eh! ¡Yo no me dejo caer! ¡Es tonto! ¡Es trágico! ¡Uh! ¡Volantra es muy bien al beat! ¡Yo rapero y este es básico! ¡Este es como el amor! ¡Porque el amor es trágico! ¡Ja ja ja ja! Por eso perdiste Quisiste hablar de esos dos Como si fueran chistes Vos solito te fuiste Es mágico Dices Y la paliza que te comiste ¡Yo te comparto! ¡Yo te comparto! ¡Ah! Digo ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué me ha saltado? Dani es increíble Dani Rapea muy bien Enlaza muy bien Pero No sé Es una pena que no esté Porque para mí es mi favorito Sin duda ¡ronteo! ¡Suscríbete!